El atractivo de una flor está en sus contradicciones, tan delicada en su forma pero fuerte en su fragancia, tan pequeña en tamaño pero grande en belleza, tan corta en la vida pero con un efecto muy largo. Floristería Ramos es un negocio familiar en la ciudad de Ginoteca, su propietaria Doña Gladys González Ramos nos comenta sobre sus inicios ya que desde muy temprana edad ha demostrado el amor hacia las flores que le fue inculcado por su familia. Desde muy pequeña me crié, mi familia son floricultores, cultivan lo que son las margaritas y siempre he trabajado con las flores, ellos viven en la zona de Aranjuez donde se cultivan las flores y pues de toda la vida se han dedicado. Tenía mi negocio en mi casa pero estaba retirado ya hace varios años, pero hace dos años tomé la decisión de buscar un local y poner mi negocio. ¿Cómo ha sido la situación de la población? Excelente, gracias a Dios desde el primer día que abrí mi negocio he sido bendecida todos los días. En este rinconcito de nuestra Ginoteca puedes encontrar arreglos llenos de inocencia y belleza para cualquier ocasión donde tu imaginación no tiene límite, ya sea con flores naturales o artificiales. Ofrecemos todo lo que es margaritas, hierbera, rosas, girasoles, todo lo que es follaje, milflores, aster, como otro tipo de variedades. También artificiales, arreglos artificiales y naturales. Ofrecemos arreglos en base, los arreglos en conitos que son muy buscados porque lo hacemos también al alcance del bolsillo del cliente, nos ajustamos a su presupuesto. Encuentra desde 50 Córdoba una rosa ya arreglada. Ofrecemos los eventos para empresas, ya sea privado, público, arreglos florales, fúnebres, para toda ocasión. Ofrecemos lo que son los arreglos con chocolate, arreglos de flores con chocolate, arreglos de vino, arreglos de flores con fruta, tazas personalizadas, globos personalizados también. Atendemos a partir de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, de lunes a sábado y de los días domingos de 7 a 12 del mediodía. Bueno, que nos visiten, estamos ubicados de Gasolinera Gas Central, media cuadra al oeste. Lo estamos esperando para atenderlos como ustedes se lo merecen. Nos pueden contactar, tenemos una página en Facebook, aparecemos como Floristería Ramos y nos pueden contactar al 86 94 01 39. Las flores son los hermosos jeroglíficos de la naturaleza con los que nos indica cuánto nos ama. Desde Ginoteca les informó Mario Tejada.